Y con lágrimas ha anunciado Luis Suárez que se retira de la selección uruguaya a su último partido o en el que espera ver algunos minutos va a ser el que va a jugar en esta doble fecha de la eliminatoria de la Copa del Mundo ante la selección paraguaya. Luis Suárez a muchos nos ha podido caer bien, a otros nos ha podido caer mal, pero algo nunca se le va a negar a Luis Suárez. Es el estilo de futbolista callejero formado en las calles, que lleva el potrero adentro y que los lleva a la cancha. Como lo llevaba Maradona. No es el futbolista que sale del barrio humilde y después termina refinándose y termina cambiando su forma de jugar. No, Luis Suárez demostró ese apetito siempre de querer ganar a costa de lo que sea. A veces hasta saltándose el reglamento. Como cuando le pegó el mordisco a Giorgio Chiellini, una de esas imágenes que van a quedar frescas de Luis Suárez cuando Chiellini se quejaba al árbitro por el mordisco que había recibido del futbolista uruguayo. O lo que sucedió en la Copa del Mundo frente a Gana, en aquel partido donde Luis Suárez, ante la imposibilidad de su arquero de evitar el gol, pues se hizo por el arquero y metió los puños para sacar una pelota que iba con etiqueta de gol, que hubiese significado la eliminación de Uruguay. En ese momento era la forma de evitar el gol. Luis Suárez era expulsado con una tarjeta roja y después, cosas del destino, Uruguay vence a Gana en la tanda de penales. Esa es una parte de algunas de las cosas que podemos recordar de Luis Suárez por esa, a ver, esa garra, esas ganas de ganar siempre. Pero como goleador, un delantero excepcional. Y para los que tuvieron la oportunidad de compartir vestuario con Luis Suárez, en su mayoría las impresiones son que era un grandísimo compañero de juego. No solamente nos fijemos o nos quedemos con la imagen de Luis Suárez de la MSN, aquel Barcelona campeón de Europa, junto a Messi y a Neymar. Luis Suárez, incluso en el Liverpool, Steven Gerrard, todo un gentleman, alguien que quizá no se parece en nada al lugar de donde viene Luis Suárez o al fútbol como lo jugaba Luis Suárez. Sin embargo, Steven Gerrard, en alguna declaración, dijo que no había tenido un compañero como Luis Suárez y que no había tenido un jugador a su lado como el uruguayo. Era una forma de reconocerle lo que hacía Luis Suárez en la cancha. Quizá no era un jugador mágico, pero si era un gran goleador. Si era el típico futbolista que lograba contagiar al grupo para ir hacia adelante, para ir hacia el frente, para empujar, para buscar la victoria, para arrinconar al rival, para remontar. Ese tipo de futbolista que es incansable y que es un líder, no necesariamente con el grito, pero sí con el gesto, con las ganas, con ir al frente. Ese es el tipo de futbolista que cada vez pareciera estar más en extinción. Ese futbolista que lleva el barrio adentro. Ese futbolista que lleva el potrero y que lo traslada al gran escenario del fútbol mundial. Ese futbolista no se encuentra fácil hoy en día. Luis Suárez, podríamos decir, es uno de esos últimos grandes exponentes de esa rara estirpe de futbolista que antes era tan común y que cada vez en nuestros tiempos va cambiando y el futbolista termina siendo más refinado, más elaborado por las divisiones menores o por las academias de fútbol. Y a veces se les olvida que el fútbol es siempre, será un juego de niños, donde hay que tener picardía, donde hay que querer ganar siempre. Ese es Luis Suárez. Ese es el que vamos a extrañar a partir de ahora, por lo menos en la selección uruguaya, a nivel de clubes, creo que todavía le va a quedar un rato más con el Inter Miami, más allá de su dolencia física, los problemas de rodilla que ha tenido en los últimos 12 años. Sin embargo, por la nobleza de la MLS, es obvio pensar que Luis Suárez se va a seguir hinchando de hacer goles en el campeonato estadounidense con la camiseta del Inter Miami. Pero que, igualmente, el día que decida dejar el fútbol de clubes, que creo no ha de estar muy lejos, pues Luis Suárez habrá completado una obra en la cual deja un legado tremendo para el fútbol. Y hace atrás lo hablábamos sobre lo de Claudio Bravo, ahora le tocaría el turno precisamente a Luis Suárez. Cosas buenas para recordar al uruguayo, hay muchísimas goles espectaculares, títulos logrados, garra, gallardía, y también cositas malas como el mordisco a Giorgio Chiellini o la mano que metió para cometer un penal y terminar a la postre salvando a los uruguayos. Duélale al que le duela.